Si la luna se va a proteger por nada, no es tú quien se ve en mi pelada Con las voces que abrazo y te abroquía, solo espero tenerte toda la vida Todo basta que me digas que me amas, y tu rey con tu amor anda con la manta Es por eso que me amas por el alma, porque te entregas con fiesta en mi cama Ya por eso llevas una gran ventana, y tu amor es el que me haga calma Y tu rey con tu amor, porque te entregas con fiesta en mi cama